¡Papiro, papiro! Todo estaba bien hasta que tú te marchaste Todo iba muy bien hasta que tú me engañaste Que me despertará con un ser amas de mañana Que me conquistará el corazón con su mirada Te quiero, te quiero Lo niego que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te amo Te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Si digo que no te amo eso sería mentira el corazón Ya se enamoró De quien no debió De quien no debió De quien no debió ¿Y qué puedo hacer Si mi tonto corazón se enamoró De quien no debió No se hace nada Seguimos avanzando Todo estaba bien hasta que tú te marchaste Todo iba muy bien hasta que tú me engañaste Que me despertará con un ser amas de mañana Que me conquistará con un ser amas de mañana Que me conquistará el corazón con su mirada Te quiero Te quiero, te quiero Lo niego que te quiero y que sin ti me muero Te extraño, te extraño Te juro que te extraño y te extraño tanto Te amo, te amo Si digo que no te amo Si digo que no te amo eso sería mentira el corazón Ya se enamoró De quien no debió De quien no debió De quien no debió Siempre primero con los primeros Luchito Chávez A mi no, a mi no Ya de los cositos Lucho te gusta Altyazı M.K. ¡Gracias!